Empecé en Puerto Argentino, de ahí fui derivado a Moby Drug, y luego de ahí a Montes de Dos Hermanas, donde me tocó combatir. Bueno, ¿qué le parece, digamos, este recuerdo cada vez que llega el 2 de abril? ¿Qué cosa es la que le moviliza a usted internamente? Como será ayer, me sentí mal, estaba solo, pasando por una separación reciente, y bueno, estuve llorando bastante, hasta que llamé a un amigo y me consoló. Bueno, esto significa, digamos, ¿qué significa para usted llevar en el pecho las Islas Malvinas? En el pecho, por dentro, no la medalla, sino en el pecho, significa un gran orgullo haber estado defendiendo mi patria. ¿Qué recuerda de aquella época? Sí, recuerdo que nuestros 18 años era distinto a los de hoy. ¿Usted era soldado cuando fue convocado? Soldado, 23 días de instrucción. Y bueno, tuve tres días de práctica de tiro. Yo viajé hacia Malvinas un 28 de marzo, sin saber dónde, y desembarqué en la isla el propio 2 de abril, mientras todavía se seguía combatiendo para tomar la isla. Así que 18 años, una etapa en que no ha terminado de crecer, y que encima de guerra no conocía absolutamente nada de estrategia, tenía muy poco tiempo. Sí, muy poco tiempo, pero se ve que presté mucha atención, por eso le doy gracias a Dios a lo que me enseñó el ejército, y logré salir vivo. ¿Sus compañeros recuerdan amigos de aquella época? 28 años después, ellos me buscaron a mí, porque yo hasta ese momento no quería saber nada de Malvinas. Todos los dos de abril lloraba, estaba solo, no tenía ningún compañero cerca, entonces ellos me localizaron, y de ahí cambió mi vida. ¿Le vuelven sueños de lo que pasó? ¿Sabe recordar así entre sueños lo ocurrido? Estoy tratado psicológicamente, y estoy medicado por las grandes pesadillas que he vivido sobre todos estos años. ¿Qué significa estar en Oliva hoy en este acto? Es un orgullo para mí, no es la primera vez que vengo, es un hermoso lugar, me encanta como tienen el museo, nada que ver, yo soy de Córdoba, en Córdoba esto no existe, y me enorgullece lo que hace Oliva por su pueblo. Bueno, felicitaciones, Jero, de los que han regresado y que pueden seguir contando la historia de lo que ha sido Malvinas. No, gracias a vos y gracias a toda la gente que está, no soy un héroe, héroes son los que quedaron, ellos cumplieron con su deber, juraron defender a la patria hasta morir, y lo lograron. ¿Su sueño es volver algún día a Malvinas, digamos, a conocer, volver a ese territorio? Sí, lástima que económicamente no dan los números, si no, así lo haría con gusto.